Se ha abierto el plazo de presentación de propuestas para los presupuestos participativos 2021 de Marcha Malo. Cualquier persona mayor de 16 años empadronada en Marcha Malo puede poner propuestas para que sean posteriormente sometidas a votación popular en la web Marcha Malo Decide hasta el 15 de noviembre. El equipo de gobierno reservará 150.000 euros del presupuesto municipal del próximo ejercicio para ejecutar aquellos proyectos propuestos por la ciudadanía que consigan más apoyos en la plataforma de participación ciudadana Marcha Malo Decide. La cuantía reservada para 2021 es la misma que en los presupuestos participativos del año pasado. El plazo de presentación de propuestas ciudadanas ya está abierto hasta el próximo 15 de noviembre. Después el consistorio valorará los proyectos presentados económicamente dando paso a la votación ciudadana que estará abierta entre el 18 y el 28 de noviembre.